hola chicas como estan bienvenidas a mi canal aqui les presento a mi golden doodle ella es bellamy ya esta gigante pesa 14 libras ayer nos fuimos a la clínica ayer fuimos al doctor le pusieron sus vacunas que le hacían falta tiene dos citas más y ya no va a ir a la clínica dentro de un año ok so esta es mi golden doodle es el color es rojo con blanquito así es como lo tienen en el papel so como es que tengo esta hermosura conmigo ok so ella tiene ya cuatro meses ya tiene cuatro meses ella de nacida ok so como empezó todo vamos a empezar déjenla como ok déjenla como no va a querer salir ok so como la tengo a ella conmigo ella es ok so mi marido trabaja con un muchacho que él se dedica a a vender bebés como estos golden doodles o si alguien está interesada en un golden doodle déjenmelo saber él no tiene ahorita ya los vendió todos pero creo que próximamente va a tener más déjenme saber en los comentarios si te gustaría incluso acabo de poner todas mis redes sociales en la cajita de descripción para las que estén interesadas corran para allá síganme por facebook instagram snapchat tiktok ok so so mi marido trabaja con un muchacho que se dedica también a a vender perritos y él le había dicho desde el año pasado mira tengo unos perritos aunque estoy vendiendo como ves y él decía no 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 ocupamos más perros no ocupamos más perros so ya me los había enseñado yo le dije yo siempre he querido uno de esos este es mi perro de mis sueños ok los golden doodles son de mis sueños so qué pasa que la perrita tuvo otra vez bebés y le ofreció a mi marido a sugar daddy un perrito y él dijo claro que sí lo voy a agarrar dime cuánto me va a costar a ella nos costó 1500 ok esta cosita tan hermosa que vale la pena cada dólar costó 1500 le tuvimos que dar un depósito de 200 y ya luego el total el día que la fue a recoger voy a ver si por aquí les puedo poner una foto como la fue a recoger les voy a poner también por aquí una foto de la que nos enseñaron para escoger y yo dije ella es ella es ella es la mera mera me gustó que tenía esta partecita blanca y me gustó que era blanquita así como rojita café del cabello ok eso ella dije ella es la mera mera cuando me la entregaron ya estaba más grandecita estaba más o menos un poquitito más chiquita que esto cuando me la entregaron y ya se miraba diferente que cuando la miren la foto y todo eso pero ella es un amor chicas soy ya está dentro de la casa porque vamos a empezar soy ya me salió con el 1500 ya venía con vacunas a certificado del doctor diciendo que ella estaba muy bien saludable le quitaron las los gusanos le pusieron el de warmer para los gusanos todas las vacunas aseguranza ella venía con un mes de aseguranza pañales juguetes comida todo eso ella vino con todo ok todo todo incluido ella se llama para mí como escogimos el nombre de para mí déjenla acomodo porque como que no se acomoda ella se quiere bajar ella lo como evelyn es mi primera hija le dije a evelyn voy a agarrar un golden toodle se puso a llorar evelyn porque evelyn sabe que yo siempre quiero uno de estos y me dijo y le dije tú eres mi niña la más grande entonces escógeme el nombre sólo escogió bellamy soy ella se llama bellamy y también le llamo le llamamos bella bellamy se llama bellamy o le llamamos bella y todo eso ella es una niña ella ahorita pesa 14 libras creo que les acabo de decir ella va a pesar aproximadamente de 30 a 45 libras ella es tamaño mediano ella va a crecer bastante chicas como lo pueden ver ahorita miren es una gigante ella va a crecer muy grande y la amo ella está con nosotros todo el tiempo está en la casa adentro la baño cada tres días porque la saco hacer del baño se ensucia las manitas bien las bonitas de ella hola 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 mi amor entonces ella se ensucia mucho y todo eso por aquí les voy a poner una foto del champú que uso para ella lo conseguí en la ross o en la tj max una de esos dos y la baño de cada dos o tres días casi tres o cuatro días regularmente ok porque ella casi no se ensucia demasiado es una buena niña come dos a tres veces al día sola manera en que ella está entrenada es que le das de comer primero y luego recoges el poco cuando ya acabo de comer y le das agua después y después recoge su plato también tienes que recoger su plato porque entre más comida les des más popó y pipí tienen que hacer a cada rato y acuérdense que ellos son bebés y de repente tienen accidentes adentro de la casa o cositas así ella tiene sus pañales que le pongo por aquí tenemos una foto de los pañales que yo le pongo no son pañales de bebé chicas son pañales que van en el piso y que más y ya le hemos llevado al parque de par al parque de perros una sola vez no me gusta llevarla mucho porque pues uno nunca sabe puede ver pulgas por allá gente que no cuida bien a sus perros por ejemplo que no nos lleva a las vacunas y todo eso y ayer fuimos a la clínica le pusieron una inyección aquí y una inyección como un líquido que tenía que tomarse ok y que más es hermosa ella es hermosa preciosa mucha gente me la chulió cuando les enseñe a bellamy ella es un amor un amor chicas la amo con toda mi alma es traviesita de repente pero le gusta jugar mucho con los niños es bien juguetona a duerme conmigo ella duerme conmigo y me gusta comprarle vestidos y todo eso incluso estado pensando hacer un tic toc para ella como una cuenta de ella de lo que le compro como sus juguetes su ropita que trae honorita incluso quiero ir a comprarle pijamas le quiero comprar unos moñitos que son de bebé que no pesan nada porque la otra vez le puse una y no le gustó ok y este tipo de perros chicas son bien calorientes ella se la pasa ella se la pasa acostada donde sale el aire ok entonces ella no trae todo esto todo el día se lo puse ahorita por el video o cuando vamos a salir se lo pongo pero regularmente ella siempre está acostada donde sale el aire porque le pega mucho le da mucha calor y después la voy a llevar a cortarle los pelitos también me da miedo cortarle las uñas chicas porque yo no sé cortar uñas pero ella no huele nada feo ella no huele nada feo ella es muy limpia muy 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 limpia y todo eso es un amor la amo con toda mi alma y definitivamente pues si están interesadas en un perrito como este yo he mirado que los están vendiendo en tic toc en todas partes chicas bien bien caros ella salió más económica será porque el señor conoce a mi marido no sé pero ella es un amor es un amor ella la amo la amo siempre había querido un perro como estos y gracias a dios ya lo tengo ya se quiere bajar y gracias a dios ya lo tengo chicas si ustedes tienen un perrito como este déjenme saber en los comentarios me encantaría ver los comentarios que me digan cuánto pesa de ustedes qué grande se puso y de qué estado nos están mirando y me encantaría saber eso también y pues si te está gustando este vídeo dale like y comenta y si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas a nuestro canal para que puedas ver más a bell a mí ok y todo eso chicas pero bueno gracias por estar conmigo espero que les haya comentar dicho todo lo de ella lo que cuánto va a crecer cuánto pesa ahorita y todo eso hermosas y pues voy a tratar de no olvidarme de ponerle aquí las capturas de todo lo que les dije como la en los pan los pañales que usa la comida que ella come a que más fotos de ella cuando me la lleve para chicago me la lleve de viaje y luego nos fuimos para atlanta su ella ya ha viajado bastante ya ha viajado desde que está chiquita ya tiene cuatro meses ouch tiene cuatro meses ahorita ha estado muriendo mucho ella muerde muchas cosas juguetes ella tiene sus juguetes zapatos y todo eso pero la amamos la amamos yo y mis hijos y pues nada chicas gracias por estar conmigo espero que les haya gustado este vídeo y pues luego la van a ver en más vídeos ok pero aquí está el amor de mi vida que se llama de a mí miren qué cosita tan hermosa mucha gente me ha parado cuando la llevo conmigo las tiendas me han parado y me dice oh my god ese es un perro de verdad porque está tan hermoso me preguntan dónde lo compraste es consigueme uno yo quiero uno está bello y todo ella es un amor se está muriendo de la calor chicas porque no tengo prendido aquí el aire pero ya la voy a llevar para la casa y todo eso hermosas pero gracias por estar conmigo y las veo en otro vlog más chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya mamá mama! ¡巨 de mi madre! ¡Joom! ¡Joom! ¡itiós! ¡Lo clap! ¡isas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso esco la que si está conmigo y te conmigo y te conmigo! ¡Famos, vamos conmigo!